El Cajón Peruano El sábado que pasó, niños y adultos de todas partes se juntaron en el Parque Washington de Lima para homenajear al Cajón Peruano Hace unos dos años y medio nos dimos cuenta que no había un festival de percusión en el Perú y nosotros los peruanos somos muy percusivos, no nos gusta mucho tocar la percusión y además tenemos un instrumento importantísimo que es el Cajón Peruano así que decidimos armar un festival hablamos con el Centro Cultural de España, el Centro Cultural de España nos dijo que sí y esa fue la idea para hacer el año pasado el primer festival de Cajón Peruano tuvo tanto éxito, tuvo tanta acogida, vino tanta gente a tocar con nosotros esa vez vinieron 670 personas que dijimos vamos a inscribirnos en el Récord Guinness para tratar de poner, establecer un récord y ese año, bueno, en la segunda edición del Festival Internacional de Cajón Peruano dijimos vamos a tratar de tener mil cajoneros y hemos logrado más de mil cincuenta y no es para menos, ya que la empresa Guinness que registra los récords mundiales en diferentes actividades ya tiene este festival como el récord de cajoneo y fácil, este año han superado la marca nosotros estamos orgullosos de que el cajón sea un instrumento peruano porque debemos valorarlo nuestro, ¿no? y que vive el Perú si toco congresista, el sonido no sale como debe ser por eso es que tienen que tocar con alegría por eso es el festejo el cajón es un instrumento peruano único y une a todos yo vengo del RIMA yo lo voy a hacer evitarte nosotros venimos de Santa María Hebreña de Independencia venimos de San Martín de Porres venimos de Cañete, Cañete Negro yo vengo del Carmen Chincha ¡Que vive el Carmen! ¡Que viva! el Carmen en Chincha es uno de los focos más importantes del folclor afroperuano y se vinieron para Lima a festejar el cajón hemos venido 35 aparte del profesor y las señoritas encargadas y venimos de la organización afroperuanos San Daniel Comón fueron a nuestro colegio a dar invitaciones para los que sabían y entonces yo me apunté y fui a los ensayos y ahí ya el cajón para mí es un orgullo porque desde chiquito yo solía tocar el Carmen es lindo hay fiestas el carnaval negro las yunzas en agosto que es el aniversario del distrito del Carmen hacen concursos de cajones de festejos y de muchas cosas más un lugar lleno de alegría y fiestas pero también uno que junta al resto del sur afectado por el terremoto sí esperamos un año y medio después atención efectiva por parte del estado después del terremoto todo sigue hecho un desastre no han arreglado todos los colegios principales el mío que está en el distrito del Carmen y no lo han alegrado y está muy peligroso porque cuando nosotros estábamos de vacaciones entraron a robar a nuestro salón entonces se llevaron todas las cosas y no no nos dejaron nada pero también para resistir el abandono y la inoperancia del estado ellos tienen en el cajón su mejor aliado el cajón es una parte de un ritmo para mí con eso me pongo contento cuando yo toco el cajón siento amor siento de todo porque siento que estoy junto al señor el cajón finalmente une a estos nuevos peruanos como demostró la escuela limeña arte para crecer estamos en la escuela arte para crecer para compartir unos momentos con los alumnos para que ellos nos enseñen lo que hacen y nosotros enseñarles lo que nosotros hacemos en el distrito del Carmen para mí ha sido un gusto podernos tener el problema que tenemos ahora es que no hay muchos chicos de arte para crecer se han ido de viaje por lo que es semanas antes no hay otros que no no hay otros desde el momento y luego se han ido de viaje se han ido de viaje y luego se han ido de viaje Me encantó. Estaba súper chévere. Me gustó cómo zapatearon los de Arte Paracleta. El baile de Jancudito. Me gustó mucho porque pudimos aprender nuevos ritmos de zapateo. Jancudito de pico, cama de jadeborno. Es la primera vez que me junto con los chicos de Carmen. Me ha parecido muy bien como zapatea. Tiene un buen ritmo para tocar. Jancudito de pico, cama de jadeborno. A mí me gustaría que la gente vaya a ver a los chicos de Carmen. ¡Te esperamos en el Carmen! Siempre vienen a Andalucía de un brocio, gente de varios sitios y ven el show que hacen. Gracias. ¡Ajá! 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 ¡Ajá!